Hola. Estabía estamos limpios. Calurosa tarde de jueves. Nosotros bajo tierra. ¿Dónde vamos? A Metropolitana. Vamos a Ciudad Universitaria. A que nos echen pintura por encima. Vamos blancos, impolutos. De puta madre. A ver cómo volvemos. A una fiesta vicenca, parece. Pues nada, cuatro minutos. Esperaré el metro. No, me grabe, por favor. Canta. Te tiro la cámara, eh. Mira que limpito va. Mira que blanco, impoluto. Mira, me he jodido la siesta para nada. Vamos a echar unos polvos de colores. Perdona, la siesta te lo jodió tú solo estando con tu pocha en el bar. Dije que si peliverde. Claro. Ya verás ahora dentro un rato. Oye, de qué colores hay de todo, supongo, ¿no? Verde, rojo y amarillo. Verde, rojo, amarillo. Canta. Canta. Verde. 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 Haz publicidad, ¿cómo es? Verdex. Verdex. ¿Qué hay que ver? Tex. Verdex. Mira, ya tengo mi bolsa. ¿Eh? Es mía. Es mía. Hay que firmar, hay que hacer todo correcto. ¿Has hecho un garrabato? Si has hecho un garrabato. Cógete unos rojos, ¿eh? Y con esto te dan un piso. Con cuatro dormitorios. Venga, ¿cómo te llamas? Y dos baños, que luego hay peleas. Y esto tiene un... Dos o tres baños. Mira, mando a regresar. Te vas a enterar. Te vas a enterar. Yo quiero rosita, Alberto, yo quiero rosita. Fíjate, yo tenía que hacerlo con este chico todas partes. Pero es que me da una... Que una de las torres... Me da una de las torres... Me da una de las torres... Me da una de las torres... Y ya está. Un saque que es having por este las torres... Sí. Me da una torres... ¡El el abogado! Ahí está. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, hágase la cabeza. Ya hemos terminado la guerra de harina. ¿Y qué tengo aquí? De todo. Como se puede ver, estamos hasta el culo de rojo. ¿Se llaman las manos? Estamos literalmente hasta el culo de harina. ¿Y el bollo? La gente no quiere, en el metro. Se piensan que nos han pegado una panita. La próxima vez, poned un coche de presa. Chao.